La República del Paraguay La República del Paraguay Concentrándonos junto con organizaciones políticas y sociales de la Argentina En solidaridad con el paro unitario que se está llevando adelante en Paraguay A los paraguayos y para la clase trabajadora suramericana centralmente Es un dato político muy importante No solamente de reivindicaciones Sino también para decirle basta Y para que escuche el presidente Cartes Que ha impulsado una ley de alianza público-privada Para que el estado de Paraguay pierda soberanía Y mercantilizar absolutamente todos los servicios que presta un estado como en cualquier país Es un gobierno de neto corte neoliberal Que antes de asumir dijo que lo mejor que le podía pasar al Paraguay Era no tener sindicatos, es decir, no tener trabajadores organizados Bueno, sin duda esa política que hoy están llevando adelante en el Paraguay Merece el repudio de todos los latinoamericanos Así que CLAT está acá Como estamos en otros lugares de América Latina Solidarizándonos con los trabajadores paraguayos Pero esta unidad con el hermano pueblo paraguayo Y con la clase obra paraguaya Y con la CNT paraguaya Y sobre todo con las organizaciones campesinas como la FNC Es un deber internacionalista Es un deber de la unidad de clase de América Latina Estar junto a ellos, bueno, frente a la embajada Es la primera vez en la historia política del Paraguay Que se da este proceso de que una huelga general Es acompañada masivamente por la ciudadanía Por los sectores populares en general Una voz en alto del sindicalismo Del movimiento campesino y de los estudiantes del Paraguay Con esta huelga Pero también una bocanada de aire fresco para ese pueblo De que tiene que haber una alternativa En la que se pueda garantizar Justa distribución de riqueza En un país que es muy rico El golpe institucional dado por la derecha Y sobre todo por los sojeros Por los grandes terratenientes Por Monsanto, los grandes monopolios Es decir, fue un golpe para imponer Lo que hoy está llevando a fondo Horacio Cartés Que es la sojización de todo el Paraguay Expulsar los miles y centenares De miles de campesinos pobres De todo el territorio paraguayo Que están a la vera en la ruta Que han ocupado tantas tierras Y que pelean contra este avance sojero Que ya lo vivimos en la Argentina La huelga general Que hoy está en marcha Nos indica claramente Que hay un avance cuantitativo y cualitativo Porque por primera vez en la historia Del movimiento sindical paraguayo Hay una unidad total Reclamando objetivos simples Sencillos Pero fundamentales para el país Que garantice que Paraguay Pueda estar con todos los derechos Funcionando a pleno Entre esos derechos El derecho a libertad sindical El derecho a protestar El derecho a huelga Y el derecho a tener negociación colectiva Como corresponde Entonces en ese marco Nosotros lo que estamos haciendo hoy Junto con otras centrales Y organizaciones sociales De Latinoamérica Es acompañarlos en esta huelga Manifestándonos frente a las embajadas Del Paraguay En cada uno de esos países Que es lo que vamos a hacer En instantes nosotros En la Embajada Paraguaya De la Argentina